Ni arrepentida, ni mortificada, la hermanastra de Thalía sigue, echando leña al fuego. Laura Zapata y Yalicha Aparicio. Foto, Twitter ventaneando, Instagram y Yalicha Aparicio, la suerte de la fea. Así fue como la actriz mexicana, Laura Zapata, se refirió al éxito de su compatriota Yalicha Aparicio, nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en, Roma, de Alfonso Cuarón. Después de una verdadera avalancha de críticas en redes sociales de fanáticos de la oaxaqueña y famosos, la hermanastra de Thalía respondió a la polémica. Lejos de mostrarse arrepentida o mortificada, dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto, que reitera lo dicho y que solo fue una expresión. Hasta en la basura hay belleza, dijo para rematar sus comentarios que fueron recogidos por ventaneando de TV Azteca. Yo no quiero decir, yo digo las cosas, agregó. También responsabilizó a los medios por hacer hincapié en lo que dijo, sin considerar que había felicitado a través de Twitter a Yalicha. Ahora falta que digan que yo le digo basura, yo veo belleza en todos lados, abundo. Zapata aseguró que la envidia no motiva sus apreciaciones y se dijo una persona sumamente exitosa. Sobre las críticas que recibió de Yurka, expresó, al árbol con más frutos le arrojan más piedras, los perros ladras desde abajo. En redes sociales, no han parado las reacciones contrarias a la postura de Zapata. Con frases como, invidiosa, y, fracasada, el público le ha reprobado. Como tú siempre, el blando, tonteras, para tener reflectores y siempre querer ser el centro de atención, además nada de humildad que tienes, y nunca lo has tenido, como nunca tendrás una nominación al. Ardita, como siempre, porque cuando otro más cabrón le devolvió la broma ya no le gustó, Zapata es fí por dentro y culera por fuera. Música 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 Gracias por ver el video.